Mira, un poco de la mano, obviamente. ¿Cuál es tu opinión de la química, de los esteroides y demás? Tío, pues yo la verdad que parece que hay bandos, tío, y todo, pero es que, tío, sinceramente yo respeto a ambos mundos. Cuando hablo en sí, encima yo que tengo una comunidad, bueno, tú también, tenemos una comunidad joven y demás, lo que por supuesto no recomiendo, ¿vale? Porque al final es algo perjudicial para la salud, pero luego, tío, al final yo respeto el hecho de que la gente, o sea, para empezar, la gente tiene su puta vida y va a hacer lo que quiera con ella, ¿vale? O sea, eso es lo primero y realmente no eres nadie para opinar sobre ello en el sentido de, pues, deberías hacerlo o no deberías hacerlo. A ver, es su vida y ahora lo que quiera. Otra cosa puedes opinar tú, pues decir, pues creo que está mejor o creo que puede estar peor. Al final cuando hablamos de competición y culturismo y que el objetivo de la persona, pues, no va a decir que es ambición, porque al final no todo el mundo puede llegar a la Olimpia, pero realmente su objetivo sí que es ir a más, 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 sí que voy a ir a más. Tiene ese objetivo y realmente, viéndolo fríamente, quiere dar el paso, pues adelante. Y aunque no lo piense fríamente, si quieres dar el paso es tu puta vida, ¿sabes? Insisto. Yo eso, bro, mira, bro, cuando dicen, no, si es para competir, no sé qué, pero para la playa no. Y digo, bro, pero, 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 ¿qué te piensas? ¿Que el que compite es profesional y va a ganar dinero con ello? Es igual que el de la playa. Pues el de la playa quiere usar química, pues incluso química es el de la playa. Claro, o sea, me refiero, eso es lo que prevalece, en plan, obviamente tú puedes opinar que en un contexto o en otro esté mejor, pues tal vez el tío de la playa que realmente tiene un físico súper mejorable que decide dar el paso, pues realmente puedes opinar que no sea el mejor contexto porque puede que te dé la impresión de, pues nada, este es porque es un cagaprisas, ¿sabes? Porque no ha querido mejorar de manera natural cuando sí que podía hacerlo, pero al final es tu opinión, pero no deja de ser tu opinión y que luego el pavo, yo también pensaría, pues, que haga lo que quiera con su puta vida, es que me da igual, ¿sabes? Más allá de que opines tú personalmente de que el tío de la playa, que pese 60-70 kilos, puedas tener la impresión un poco de decir, pues tío, sinceramente no me parece lo mejor porque creo que aún podrías mejorar sin añadir ese extra, ¿sabes? Pero más allá de eso, tío, es que la opinión que a mí me da eso no es como algo, o sea, primero, no lo considero tabú, ¿vale? Y segundo, no creo que sea algo por lo que calificar a las personas, ¿sabes? Ni a las personas ni a los atletas, o sea, me refiero ya ni hablando en sí de lo que es un deportista, pues es lo que digo, primero, el deportista hará lo que le salga de los huevos y segundo, pues son pasos que ya bastante jodidos son dispuestos a dar como para que se te juzguen tanto y se te machaquen. Entonces ya está, yo respeto a todos los mundos, respeto a los culturistas naturales y a los culturistas no naturales. Los culturistas naturales me parece perfecto y los culturistas no naturales también me parece perfecto porque si he estado dispuesto a dar el paso porque es lo que quieres, perfecto, es tu vida, ya está, ¿sabes? En plan, perfecto, ve con ello. Es que sinceramente no tengo como una opinión más allá de eso, ni rollo positiva ni negativa, ¿sabes? En plan, lo que quieras, tío, ya está, no hay más. Me parece de puta madre, ¿eh? Yo, tío, al final, es lo que te he dicho, pienso que cualquiera que lo quiera hacer, yo no se lo recomiendo, pero que lo haga si lo quiera hacer para la playa, para competir, para el que tiene 50 años y quiere ponerse un poquito ahí de algo, para estar un poquito más animado o lo que sea. Es su vida, ¿sabes? Que luego, ya te digo, tú puedes verlo más óptimo, digamos, o no óptimo, pero sí que verlo, digamos, más adecuado en un contexto o en otro, pues al final, cuando una persona, pues, tú ves un potencial físico súper, súper, súper grande, ¿sabes? Tal vez puedes pensar, pues, este tío sí que me gustaría, ¿sabes? Más allá de esa persona que va a la playa, pues puedes pensar que un campo es más, como que te llama un poco más la atención, ¿no? Que si solo tuvieses que dárselo a uno, pues se lo diría, pues te lo doy a ti. Pero más allá de eso, es que cada persona que haga lo que le dé la puta gana, ¿sabes? En plan, es que es tu vida y realmente el hecho de que lo hagas o no lo hagas va a ser respetable, porque es una decisión que tú estás todo, ya está, no hay más. Y no hace daño a nadie, claro.